Entonces, dinámica del día de hoy. Vamos a invitar a un streamer. Vamos a buscar preguntas basadas en el grado de primaria. Por ejemplo, la primera ronda sería preguntas de primer grado. Y por dos más dos, ¿cuánto es? ¿Sabes? Vamos a hacer tres preguntas de cada grado. Si responde las tres, pasa al siguiente. Si no, se va a la verga. Si quiere jugar una ronda más, se juega todo lo demás. ¿Sí me explico? Exacto, exacto. Como quien quiere ser leonario. Tengo el nombre, tengo el nombre. ¿Quién quiere ser leonario? Amigos, solo para recordarles que en Rappi encuentras todos los restaurantes de sushi, pizzas, tacos, hamburguesas, lo que se te antoje. Y lo mejor, si son nuevos usuarios, con mi código ELDET obtienen envíos gratis y limitados por todo un mes. Así que nada, espero que disfruten del video. Ordenense algo por Rappi y nos vemos hasta la próxima. Me está pasando lo mismo que la otra vez, que se me prisea una de las cámaras cada cierto tiempo. ¿Entonces no ves esto? Sí, sí. Me pegó el pendejo. ¿Por qué Barca tiene tanta energía después de nueve días de directo, cabrón? No, para que vea. Porque me drogo, porque me drogo. Arriba la coca, arriba la coca. ¿Qué verga Barca? Ok, la dinámica es que te vamos a hacer preguntas desde los niveles más bajos de escuela hasta los más altos. Cada nivel vas a ganar beats y tú decides dónde te quedas. Si te arriesgas, puedes perder todo o llevarte lo que hayas ganado. Queremos ver qué tan buena es la educación en Colombia. Primera pregunta, ¿qué te parece este baile? Ya contesta, no, ya contesta. Una mierda, Barca. ¿En qué galaxia se encuentra nuestro sistema solar? Vía láctea. Bien, muy bien, correcto. Es que yo no sabía qué se decía así en español. Dije, está mal. Milky Way, Milky Way, Milky Way. Milky Way. ¿En qué tres partes se divide el cuerpo humano? ¿Cómo se llaman esas tres partes del cuerpo humano? Pues depende de con quién te metiste, ¿no? No, es que sí. No, pero aquí hayo al público y esa vuelta a llamadas, no. No hay nada de eso. ¿Sabes qué? Sí, ¿no? Sí, claro, deberían de poner... Una llamada y el público. Una llamada. No, mira, una llamada, el público, una votación, que también puedan enviar sus respuestas por un hashtag de Twitter y si no es suficiente, que hagan un código postal para que la gente pueda enviar sus respuestas. No, no. Llamada y chat tienes, vale, de comodines. ¿Listo? ¿Puedo llamar a alguien? Oh, más bien, llamada, chat y uno de nosotros puede contestar la pregunta por ti. Si quieres confiar en mí, la tengo. No, hágale, yo llamo a alguien. En ese momento estoy en un programa de preguntas y si respondo a esa pregunta va a ganar mucho dinero, ¿listo? ¿Qué? O sea, que si yo respondo mal, perdo ese dinero. Sí. ¿En qué tres partes se divide el cuerpo humano? Uy, marica. En el tronco, en la cabeza y extremidades. ¡Es correcto! ¡Eso! 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 ¡Qué guapo! ¡Te amo, Guti! ¡Te amo, muchachas de amor! ¡Eso es un buen Google ese güey mientras se lo decían, pero está bien, se vale. ¿Cómo elaboran las plantas su propio alimento? Es algo que Dios quiera, fotosíntesis. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Felicidades! ¡Pasaste un primer grado! ¿Quieres ir con esos mil bits o deseas continuar por dos mil bits? Continuamos. ¡Ágale! Bien. Continuamos por dos mil bits. Tengo una, tengo una. ¿Cuáles son las estaciones del año? ¿Cuántas son y cuáles son? Son cuatro. Ajá. Invierno, gotoño, verano y primavera. Oye, Juan, ¿por qué crees que la gente segunda de primaria es tan tonta que no se sabe las estaciones del año? ¿Qué idioma se habla en Australia? Canguro. Papi, inglés. Es inglés, sí. Ok. Tercer grado. ¿Quieres continuar? Véjate a decir la que sigue. Acuérdate que si te equivocas, en una pregunta pierdes todo lo que llevas. ¿Qué es un ovíparo? Ay, que es que era un ovíparo. Listo. Juan. 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 No, no, tiene mucha jala, huevado. No, 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 no. Va a sudar el comodín de streamer. Voy a usar, pero tiene, o sea, ¿puedes saber cuál de ustedes va a responder? La cara de Juan. Ven, hágale. Si pierdo es culpa suya, hágale. Un animal que pone huevos. Efectivamente. Es correcto. Yo tengo una, tengo una. Siguiente pregunta de la tercera. Vas, 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 vas. ¿Cómo se le llama a los animales que caminan en dos patas? Dios mío, la educación en Colombia es una mierda. Que como, a mí me falta, me lo van a gastar las huevas. El de chat, el de chat, el de chat. Listo, muchachos. Vale, aquí va cinco opciones. Escoge una, eh. Bisexuales. Humanos. Primates. Mamíferos. O bipedos. ¿Cuál? Bipedo. A ver, te mamás porque te la dejas hasta el final, güey. Sí, nomás. Sí, ¿qué me da, güey? Aparte de eso, aparte de eso. Bisexuales. 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 ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? El murciélago. Verga, estaba muy fácil. Yo tengo una. Yo tengo una. Vamos en cuarto de primaria, cuarto de primaria. Sí, 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 sí. A la verga. ¿Qué caracteriza a un triceratops? Los tres cuernos, ¿no? O sea, lo cornudo. Sí, o sea, lo cornudo. Última pregunta de la cuarta ronda. Va. Ok. ¿Cómo está compuesta el agua? Dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Ok, bien, bien, ¿eh? Esto lo está haciendo. Bien, 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 bien. Vamos con el quinto de primaria. Quiero que me digas, por favor, justo ahora, en este preciso perro puto, enorme momento, a la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial, Peli? Bueno, me fui. 1943. Es una respuesta incorrecta. No. Viste muy cerca. ¿Cuál era? El año correcto era 1939. Sí, no recuerdo. Pelicanger, te vas con las manos vacías, pero con una idea, o por lo menos con algo nuevo, y es que la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Así que, mucho respeto a los soldados que cayeron, vamos a guardar un minuto de silencio. ¿Estás riendo de los muertos en la Segunda Guerra? Muchas gracias por invitarme, muchachos. Que tengas una buena vida y recuerda. Gracias. Recuerda, sin estudios no vas a llegar a nada. Y recuerda, una cosa muy importante, ser streamer no es tener un trabajo decente. Es cierto. Besos. Besos. Yo digo que por cuarto de primaria ya podemos empezar a meternos a cosas muy cerdas, ¿no? Sí, mi amor, sí. Vale, Tocata, te estamos invitando a una pequeña dinámica. Perdón por interrumpirte un juego de Fortnite que… Gracias, Tocata. Bien, pasaste. Primera pregunta, Tocata. ¿Qué opinas de mi baile? Lo estoy practicando. ¿Qué opinas? Absolutamente terrible, la verdad. ¿Por qué no vino y buscó? ¿Qué planeta es el más cercano al Sol, Tocata? Espera, 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 espera. ¡Tocata! ¡La luna! ¡No! ¡Educación! Güey, ¿dónde estudiaste? ¿En Estados Unidos? No. Puedo escuchar. ¿Puedo escuchar? Nunca he salido del planeta, tío. A ver, Tocata. Yo digo que le demos otra oportunidad a Tocata. Facilísima. ¿Cuáles son los cinco continentes? Los cinco continentes. Ok. Tenemos... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Bro! ¡Te juro que me están estresando, bro! ¡Me están estresando! ¡Me están estresando! A ver... No, 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 no. Ok, ok. Atlant... ¡Atlanta! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó para Tocata! Amigos... ¡No, no, no, no! ¡No iba a decir Atlántico! ¡Iba a decir Atlántico! ¡Los océanos! Américas. Europa. Asia. Oceanía. Tres. Bro. Medio... África, África. África, África. No sabía porque iba a decir medio... Iba a decir medio oriente, pero eso es estúpido. África. ¿Cuál es el resultado de multiplicar dos por dos? Cuatro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Paco. ¿Cómo se le llama un polígono de cinco lados? Pentagon. Sí. Pentágono. Pentágono, ¿no? Segundo grado. Acaba de pasar segundo grado. ¡Vamos! ¿Quieres seguir por otros mil o quieres salirte ahora con los mil bits? Sería muy patético que salgo ahora, ¿no? Bueno. No sé. No sé si puedo llegar a un punto más patético, pero... ¿Qué significa que dos palabras sean sinónimo? Te pregunto a ti, Barca. Te pregunto a ti, Barca. Ok. Yo puedo responder por él. Sí, puedes responder. Literalmente me pudo haber preguntado. ¡No! 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 O sea, le valió. ¿Qué significa lo mismo? Ok, sí, tal cual. Pregúntame. ¿Por qué está formado el planeta Tierra principalmente? ¿Cómo se ha formado principalmente? No, no, no. ¿Por qué está formado? O sea, ¿qué tiene más el planeta Tierra? ¿Qué hay más en el planeta Tierra? Una sola cosa. ¿Qué es lo que hay más en la Tierra, básicamente? Agua. Pregunta. Ok. O sea, mar. Agua. Oteano. ¿Oteano o qué? ¿Cuántos kilos son una tonelada? Ah, 100. Mil. No, no. Te equivoco. Lo siento, Tocata. Este cabrón ya ha perdido desde hace rato. Lo siento. En el mundo de primaria, Tocata. En el mundo de primaria. Ni siquiera entró en la primaria. No, no, no. Tocata, no pasa nada. No perdiste. Te llevaste el aprendizaje. Así es. Es un gusto tenerte por acá, Tocata. Igualmente. Gracias por invitar, señores. Lo aprecio mucho. Te invitamos aquí el día de hoy porque vamos a evaluar un poco tus conocimientos de educación básica. ¿Vale? Vamos a hacerte tres preguntas por grado. ¡Eh! La vamos a evaluar. ¿Entendieron? ¡Eh! ¡Boom! Eva, primera pregunta. ¿Qué opinas de este baile? ¿Qué opinas de este baile? ¿Qué opinas de este baile? ¡Una morra! ¡Una morra! ¿Tengo que opinar? Sí. ¿A qué opinas de él? Cuatro de diez. Ok, ok. Es una respuesta intermedia, pero ok. No, intermedia no. Es cuatro de diez. O sea, no. ¿Cuál es la capital de Italia? Mmm… ¿Estás de primaria? ¿Roma? ¿Es de primer grado? No. Sí. Es de primer grado, pero sí, sí, Roma. ¡Muy bien! Primera pregunta bien contestada. Muy bien. Ok. ¿Roma? ¿En qué continente se encuentra Francia? Europa. Bien, bien. Bien, bien. Es de primer grado, Eva. Vamos bien. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? El sol. ¡Bien! ¡A la verga! ¡Bien! Impresionante. Primera de primaria. Primera de primaria. Acaba de pasar primera de primaria. Te acabas de ganar mil bits. Dime, por favor, tres ejemplos de adjetivos. Gordo, flaco… ¿A quién no se está viendo? Y calvo va a decir… Y caliguano. Gordo, flaco y pendejo. ¡Puñetas! Gordo, flaco y bajito. Vale, bien. Si no se está viendo. 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 ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? El corazón de ella. Bueno, no. Vale. Comodín. Si se la saben. Pues yo creo que ustedes. Yo tengo que ir a recoger algo que me trajeron. ¡Vengo! ¡Ey! 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 ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? La Antártida. ¡Sí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? ¡Fuck! Me la voy a jugar. ¿Grecia? Pues quiero decirte que no, era Italia. Estuviste a nada del tercer grado. Un aplauso para Eva. Gracias, gracias. No, Juan. Te pasaste de verga con esas que… O sea, ¿no te enseñan geografía y cosas así de otros países? Ok, está bien. El de… El de… ¡Dejen a la dama! ¿Qué es un vivíparo? Normalmente pasa de verga. Ni yo sé qué verga es. Uy, le acabo de decir la otra. ¿Los que ponen huevos? No. Son los animales que se desarrollan dentro de la mamá. Del vientre de la mamá. ¡Ah, esa! Mi queridísima Eva. Acabas de quedar eliminada de la nueva asociación de esos cuatro. Muchas gracias por participar y regresate a la escuela. Prolearon. De hecho, mamíferos son los que pueden mamarla. No los que pueden mamarla. El día de hoy vamos a medir tus conocimientos de primaria. Así que te vamos a hacer tres preguntas… ¡No, no, mamen! ¿Ustedes creen que yo no tengo otros planes en stream o qué? ¡La verga, la verga, la verga, la verga, la verga! La verga, la verga. Me voy a preguntar ¿qué opinas de este baile? Compa, ¿qué le pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a volarle! ¡Eres la estrella! ¡No, no, no! Ahora sí, primera pregunta, ¿ok? ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho. Muy bien. Dime los cinco sentidos. Olfato, gusto, tacto, vista y oído. Ok. Ok. Otra, 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 otra. ¿Cuántos pulmones tiene el humano? Dos. Ok. Ya está. ¡Pasas al segundo grado! ¡Felicidades! ¡Pasas al segundo grado! ¿Qué es más grande? ¿Un kilo o cien gramos? Eh, un kilo. Ok. Bien. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra abecedario? Cinco. Bien. ¿Cuánto es cinco veces siete? Cinco por siete son treinta y cinco. ¡Muy bien! ¡Segundo grado! ¡Segundo grado! ¡Segundo grado! ¿Cuáles? ¿Cuántos lustros pasa un siglo? Perdón. Cada dos. ¿Cada cuántos lustros pasa un siglo? Un siglo. ¡Lustros son cincuenta años! ¡Ey! ¡Ey! ¡Comodín! ¡Comodín! ¡Eres comodín! Me dice el chat según que lustros es veinte, creo. La respuesta es correcta. Continúan. Muy bien. Un lustro son cinco años. En teoría son veinte lustros. Cinco años es un lustro. Ah, ok. ¿Cuál es el antónimo de la palabra rico? Eh, feo o asqueroso. Mmm. Ok. ¿También entra? Sí, yo digo que sí entra. Guacalá. Ah, bueno, no. Sí, sí, sí. Porque ella está pensando. Yo todavía estaba pensando pobre, puto pobre. Sí, sí, sí. Yo quería... Ah, ok. Tú decías rico, pobre. Ah, ok. Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Si de algo te sirve, eres la que más lejos ha llegado, creo. Obvio. No, no. El primero fue el que más lejos llegó. No, no, no. A ver, ya no quiero dinero. Ya no quiero dinero. ¿Me pueden seguir dando preguntas? No. No. No le gustó. Ya le gustó nuestra dinámica culera. La verdad, la verdad, me da vergüenza con ustedes, amigos, porque su contenido es de muy alta calidad y el venir yo con esta cámara muy humilde, la verdad, me da vergüenza. Pero gracias por considerarte. Editora, enfoca la cámara de llama lo más posible. Sí, 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 sí. Hay un zoom así que se vea toda la calidad completa. Sí, sí, sí. Píxeleala, píxeleala. Pero ¿podemos todos despedirnos bailando Peso Pluma? Yo no voy a bailar, amigos. Dale, dale. Baila, 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 baila. ¿Listo? ¿Listo? Que la cante, que la cante. Cántala. Yo te acompaño, yo te acompaño. ¡Sácalala, sácalala, sácalala! ¡No! Yo llevo siendo el pendejo todo el día. ¡Sácalala, sácalala, sácalala! ¡Sácalala, sácalala, sácalala! ¡Me voy solo, perros! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Si la saqué! Hola, buenas noches Ay, por Dios Bestia Hola, gracias por la invitación Hola, buenas noches Ay, no está poniendo su cámara Barca Barca hola ¿Pongo la cámara? ¡Está incomodando a mitad! No voy a sentar hasta que pongas cámara. Barca no se va a sentar hasta que pongas cámara. Estoy capaz de estar de pie. Yo no voy a dejar de tener la pierna aquí encima de mi escritorio. Yo no voy a dejar de acariciarme la ceja. Es que no la tengo configurada, perdóname. Oye, ¿cómo vas? ¿Pudiste? No, ya voy. Perdón, lo siento. Yo sé que deberías saberlo, pero... Juguemos a la escena mientras ella lo soluciona. Va, va, va. A ver, yo primero, yo primero. Cierra los ojos, Juan, cierra los ojos, cierra los ojos. A ver, a ver. Ya, a ver. ¿Pero quién va a buscar, estúpidos? Yo. Yo, yo, yo. A ver, espérate. Oye, afuera de peor no sé dónde está Roberto. ¡Ya! Ok, Roberto, estás atrás de tu silla. Ah, no mames, esa no, pero era la otra, pero bueno. Ah, yo estaba en eso de allá atrás, a huevo, gané. Ok, Barca, estás a la derecha de tu cámara por donde está tu sofá. ¡Pendejo! No mames, what the fuck. Neta, no sabes buscar una puta mierda. Juan, era el único que no se veía, ¿eh? Sí, definitivamente. ¡Hola! Lo siento, perdón. Comenzamos con la primera pregunta de parte de Barca. Así es. Primera pregunta, ¿qué opinas de este baile? Opinión real. Opinión, opinión, opinión real. Sin filtros, sin filtros. Sí, está bien. Está bien, cublero. Bien, 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 bien. Bien, bien. Ni se la pensó, qué pedo. Ahora, ahora sí, primera pregunta, ¿ok? ¿Colores de la bandera de México? Verde, blanco y rojo. Ok. Eso, bien. Ahí está, primera pregunta. ¿Cuántos meses en un año? Doce meses. Muy bien. Perfecto. Vamos con la tercera. ¿Cuáles son los tres colores primarios? Sería, sería marcar, ¿puedo marcarle a alguien? Sí, 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 dale, dale, dale. Wicho, amor, es mi novio. Ay, mi esposo. Oye, Wicho, ¿sabes? Dile que hola, dile que hola, dile que hola. Están saludando un montón de famosos, de streamers famosos. Ay, va a querer. Ay, ay, vamos con eso. Mira, me están preguntando cosas de primaria que yo sé que, no sé porque estoy estúpida, pero yo sé que tú sí sabes. Me están preguntando los tres colores primarios, ¿tú lo sabes? No, pero ¿cuáles son? Dímelos. Acerca, acércalo, acércalo, no se oye mucho. ¿No sabes cuáles son los colores primarios? No sabe. No sabe. ¿Rojo? Azul y verde. ¿Azul y verde? Sí. Es tu última palabra, es incorrecta. Es incorrecta. Amarillo. Es rojo. Es amarillo. Ay, no sé. Chale, la cagué. No te preocupes, hay gente que no pasa de primaria en primaria, como tú. Entonces, lo sé. Ok. Hanatix, un placer. Eh, necesito mucho enseñarte también el proceso de poner la cámara en ti. Gracias, gracias. Fue bonito compartir eso. Lo siento. Y muchas gracias. Gracias. Gracias por participar. Vale, pues ya está. ¿Alguien de ustedes quiere alimitar a alguien? Voy a invitar a un amigo, ¿va? ¿Me voy a invitar a él mismo? ¡Hola! Ahora quiero participar yo. No mames. ¿Pero? Pues sí, sí, por mí, sí. ¿Cuánto es una docena? Doce. Bien, muy bien. ¿De qué forma? ¿Quincena. Quincena. Y yo te pregunto, ¿cuánto es una unidad? Uno. ¡Wow! ¿What the fuck? Me retiro, me retiro. Me retiro porque no me retires. ¿Cuántos minutos son media hora? Treinta. ¿Por qué no pensó? ¿Por qué no pensó? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿La capital de Francia? Otra vez. No mames, no mames. ¿París? París, muy bien. ¡Sí, bien! El primer presidente de Estados Unidos. George Washington. ¿Qué planeta tiene un anillo? Saturno. A ver. Saturno, es correcto. Es cierto, es correcto. ¿Cuál es el río más grande del mundo? Una ayuda. Muy bien, muy bien. ¿A quién le vas a llamar? A mi mamá. No me contesta, ¿eh? Bueno, pero te gastaste el comodín como sea. ¿Cuál es la respuesta? El río Nilo. Sí, ¿no? El más largo es el Amazonas. El más grande es el Nilo. Está invertido. ¿Al revés? Al revés. ¿Meta? Según yo, sí. Sí. ¿Según yo no? ¿Cómo que según? No, o sea, lo busqué. A ver, el río más largo del mundo es el Nilo. Porque tiene 6.350 kilómetros de largo. Pero el más grande y caudoloso es el Amazonas. Es el Amazonas, sí, sí. Ah, la ve. Es el Amazonas. Sí es. Y bueno, perdiste todos los bits. Bueno, perdiste todo, Juan Guarnicio. Miren, mi mamá está llamando. Necesitaba tu ayuda y que me contestaras para responderme una pregunta y por tu culpa perdí 40 dólares. ¿Cómo así, mi amor? ¿Qué pregunta era? Yo solo te digo una cosa. Que te perdone, Dios. Yo no lo voy a hacer. Mi amor, perdón. ¡No, no, no! ¡No, no, no!